Hola, soy Ángels Barceló. Estás escuchando las 7 de hoy por hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Hay una palabra. Esta mañana que va a ayudarnos a sobrellevar la actualidad, ahora que las cosas se complican por la nueva variante del COVID, esa palabra es Puente, el que empezarán muchos de ustedes, pero para el que Sanidad pide que mantengamos la prudencia y las distancias, consciente de que, sin restricciones, se van a producir imágenes de multitudes, sobre todo en el centro de las grandes ciudades. Seguir con las medidas que tenemos, vacunar, 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 prevenir, prevenir, prevenir. Y sobre todo una llamada a la cultura del cuidado, especialmente en estas fechas que vienen ahora, el puente de la Constitución, una fecha de una gran movilidad y, sobre todo, muy importante, evitar las aglomeraciones. Calcula la DGT que desde hoy hasta el miércoles que viene se van a producir 8 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Es un 1% más que los que se produjeron en 2019. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El ocio nocturno pide que todas las comunidades apliquen el pasaporte COVID, aunque el mapa sigue siendo desigual. Después de los problemas en la aplicación informática, Cataluña lo pide desde esta pasada medianoche para bares, gimnasios o residencias, donde Galicia quiere extenderlo, precisamente. Andalucía ha solicitado a la justicia ampliarlo hasta enero y la comunidad valenciana impondrá multas a quien incumpla la norma. España tiene muy avanzada la vacunación y por eso descarta establecer como obligatorias las inyecciones, que es lo que ha pedido Europa, mientras avanzan en el continente las restricciones, en particular, sobre las personas no vacunadas, Bayo. Restricciones que en Alemania impondrán de facto el confinamiento para quienes no estén inmunizados. Unos 14 millones de personas a los que a partir de febrero el Bundestag quiere además imponerles la vacunación obligatoria. Creo que ante esta situación es realmente necesaria esa vacuna, decía ayer la todavía canciller alemana Angela Merkel, tras acordar la medida con los 16 presidentes regionales. En Italia la mascarilla vuelve a ser obligatoria en exteriores desde este sábado. Cuando Noruega impone la PCR a los viajeros que lleguen al país estén o no estén vacunados ante el avance de la variante Omicron, que según el Centro Europeo de Control de Enfermedades podría ser la variante mayoritaria en nuestro continente en los próximos meses. De momento en España hay seis casos de contagio por Omicron, todos con síntomas leves. Una de esas personas es un hombre que no había estado en el cono sur de África ni en contacto con nadie que procediese de allí. Es pues el primer caso de transmisión comunitaria en nuestro país. Situación que, por cierto, han registrado también esta noche en Estados Unidos o en Australia. El COVID ha obligado a poner en cuarentena a 11 miembros de la Unidad Militar de Emergencias que trabajaban en el dispositivo por el volcán de La Palma. Canarias, Pedro Murillo, buenos días. Buenos días. El brote comenzó con tres casos con relación entre ellos y se ha extendido hasta los 11, aunque se sigue cribando por si el brote se extiende todavía más. La situación está controlada según los mandos de la Unidad Militar de Emergencias. Todos tienen sintomatología leve. Cosas que siguen pasando en 2021. Los hombres cobran un 11% más que las mujeres en las universidades públicas. Es un dato que les adelanta la SER a esta hora y que proviene de un informe que ha elaborado el Ministerio de Universidades que se va a presentar esta misma mañana. Ese 11% de diferencia puede llegar a ser del 40%. La brecha más amplia está en la franja de 30-39 años, justo cuando las mujeres optan por la maternidad. Teresa Rubio. Al inicio de la carrera profesional las nominas son similares. Las diferencias llegan sobre todo entre los 30 y los 39 años, momento en el que se inician los proyectos familiares que a ellos no les afectan, pero a ellas sí, tanto en su promoción como en su sueldo. De media los hombres cobran un 11% más, con los complementos un 17 que puede llegar a convertirse en un 40 si se lidera algún proyecto de investigación. El Ministerio para combatir la desigualdad ha aprobado un real decreto que obliga a las universidades a contar con un registro retributivo. Además, la nueva ley va a promover proyectos científicos con perspectiva de género, la paridad en los equipos de investigación y el aumento de mujeres como investigadoras principales. En cuanto a los presupuestos generales, el gobierno se asegura el apoyo de Escarra en el Senado después de que los republicanos llegasen a amenazar con bloquear las cuentas en su último trámite. No las van a vetar, pero sí que van a seguir negociando la ley audiovisual para garantizar un 6% en las lenguas cooficiales de las plataformas de streaming. Esta mañana les vamos a hablar del escenario político que se dibuja para el año que viene, con estabilidad para el gobierno por las cuentas, pero con el propósito del PP de que se abra un nuevo ciclo electoral y no solo por el adelanto de las andaluzas. A las 8 les vamos a dar los detalles. La cita del viernes va a ser económica porque vuelven a reunirse gobierno, patronal y sindicatos para intentar desencayar o al menos avanzar en la negociación de la reforma laboral. Llegan a la mesa después de la bajada récord del paro que se produjo ayer y la patronal se agarra precisamente a esos datos para decir, bueno, esto demuestra que no hay que tocar el mercado. Que vienen a confirmar que nuestro actual marco de relaciones laborales es adecuado para garantizar el crecimiento del empleo. De hecho contrastan las perspectivas de crecimiento económico con los buenos datos de este mes. Versión de la COE de la que discrepan los sindicatos que advierten con movilizaciones si no se cambia el modelo laboral. Para el Ejecutivo las cifras del desempleo confirman la recuperación. Solo en un año y medio hemos superado los niveles de empleo previos a la pandemia, mientras que en la anterior crisis ese proceso nos costó a nuestro país más de una década y esta tendencia se va a prolongar el año que viene. Es viernes ya, es 3 de diciembre. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días, Sastre. ¿Vosotros jugáis a la Play? Yo no, no he jugado nunca. A la Switch a veces. Bueno. ¿Y a la Play no jugabas? No. No. Bueno, es que hoy, día como hoy, pero de 1994, salió al mercado la primera PlayStation, la videoconsola que cambió para siempre la industria de los videojuegos. Sonia X-Mar. Es un anuncio de entonces en japonés. Japón fue el primer país en el que se puso a la venta, aunque poco después, en el 95, llegaría a las estanterías de Estados Unidos y de Europa. Y desde entonces, pues hay pocos niños o adolescentes que no hayan jugado, por ejemplo, al Final Fantasy. Solo de la primera Play se vendieron 100 millones de consolas, pero luego llegaron la 2, la 3, la 4. ¿Y a qué padre no nos han pedido nuestros hijos una Play o una consola cualquiera por Navidad? Sí, o qué padre no ha dicho eso de o te portas bien o te quito la Play. A mí mis padres nunca me lo han dicho. No, ¿verdad? Quizá hay un cap generacional ahí, pero eres tú misma la que te has metido en el jardín. Venga, hoy empieza el megapuente de diciembre con tiempo revuelto en la mitad del país. Sí, atención sobre todo al viento en el norte. Hay alerta por fuertes rachas de viento en Aragón, en Cataluña, Baleares y la comunidad valenciana. Además va a llover en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos. En el resto, sol la mayor parte del tiempo y las temperaturas van a seguir siendo muy frías. Bajan incluso en Andalucía. Poco a poco aumenta el goteo de casos locales de Omicron que nos demuestran que la nueva variante ya circulaba hace días, incluso semanas fuera de África. Durante la madrugada, Australia o Estados Unidos han confirmado sus primeros contagios locales, Sonia. El de Australia es un estudiante que no ha salido del país ni ha tenido contacto con nadie de África. Otros dos compañeros de clase muestran síntomas compatibles con la variante, aunque no han sido confirmados aún. Y en Estados Unidos ha aparecido también esta noche el primer caso local en Hawái. Aquí en España también sabemos que la variante ya se está contagiando. Tenemos el primer caso local de transmisión comunitaria en Madrid. Es un hombre de 62 años que tampoco había estado en África y de momento tiene síntomas leves. En la Organización Mundial de la Salud advierten que nos hayamos infectado una vez por COVID no impide que nos reinfectemos con la nueva variante. Creemos que una previa infección no protege frente a Omicron. Sin embargo, esperamos que sí proporcione protección contra las enfermedades graves, las hospitalizaciones o la muerte. En Alemania se estrecha el cerco a los no vacunados. Básicamente, o te vacunas o te quedas sin vida social. A partir de ahora no podrán entrar a comercios, bares, restaurantes, actos culturales, deportivos. Vamos, que pueden poco más que salir a pasear o a trabajar. El gobierno quiere impulsar la vacunación, que no alcanza el 70% en un país que un día más ha vuelto a registrar cerca de 400 muertes diarias por COVID. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Con las nuevas decisiones se aplica un bloqueo de facto a quienes no se hayan vacunado. Ya no podrán entrar en comercios, bares, restaurantes y espectáculos culturales y deportivos. La canciller Merkel, su sucesor el socialdemócrata Olaf Scholz y los presidentes regionales han pactado restricciones más severas para intentar frenar la cuarta ola que azota el país. Han planteado también la vacunación obligatoria, que será votada en el Parlamento, de modo que entraría en vigor en febrero de 2022. El futuro canciller Olaf Scholz, que tomará posesión el próximo miércoles, ha anunciado su intención de votar a favor. También la todavía canciller Angela Merkel se ha mostrado partidaria de la vacunación obligatoria, en la que ha sido su última reunión con los Bundesländer. Merkel ha resaltado la gravedad de la situación y ha hablado de un acto de solidaridad nacional para conseguir bajar los contagios y aliviar el sistema de salud. Aquí en España Sanidad no se plantea hacer obligatoria la vacunación, lo recomendó la Comisión Europea, pero la ministra Carolina Darias. Yo entiendo que países con una cobertura vacunal baja lo puedan plantear, pero entenderán que nuestro país la situación es absolutamente diferente. Somos el país que mayor cobertura vacunal tenemos no solamente de la Unión Europea, sino también del mundo. Darias lo descartaba, lo decía después de un consejo interterritorial en el que de nuevo gobierno y comunidades han sido incapaces de consensuar medidas para frenar el avance de contagios y la nueva variante. Tampoco hay consenso con el pasaporte COVID. Ahora mismo cada la comunidad va por libre. En Cataluña ha entrado esta madrugada en vigor. Ya funciona en Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia o Navarra, pero otras autonomías todavía están pendientes de sus tribunales. Es el caso de Andalucía o Euskadi y directamente hay otras comunidades que ni se plantean pedirlo, como Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. Pues ante esta disparidad de criterios ya hay un sector que pide unanimidad. Es el sector del ocio nocturno, las discotecas que reclaman que todas las comunidades les permitan exigir el pasaporte COVID a la entrada de sus locales. Dicen que es una manera de evitar restricciones mayores y también una forma de incentivar la vacunación entre los jóvenes, Carlos Sevilla. La patronal del ocio nocturno pide a las comunidades autónomas que no han aplicado el certificado COVID a su sector que lo hagan antes de Navidades. Dicen que en Baleares, Cataluña o Galicia está funcionando bien, que permite controlar al turista que entra en España por carretera, que incentiva la vacunación entre los más jóvenes y, sobre todo, pedir el certificado para acceder a sus locales les evita nuevas restricciones. Ramón Mas, presidente de España de Noche, en Hora 25. Nos da una tranquilidad absoluta el hecho de que con esta medida tenemos muy claro que la Administración no puede tomar ninguna medida en contra de nuestros locales en el sentido de implementar algún recorte de horario o de aforo. Según sus cálculos, la pandemia ha provocado el cierre de 2.500 empresas de ocio en toda España, el 15% de todas las que había antes del virus. Afrontamos el inicio de este puente con una nueva subida en la factura de la luz. Los ministros de Energía de la Unión Europea se han reunido para tratar de buscar soluciones al duro invierno que tenemos por delante. España busca ya desde hace tiempo el respaldo para controlar los precios, pero hay muchos países que se oponen frontalmente. La esperanza de la ministra española, de Teresa Rivera, es el cambio de gobierno en Alemania porque a partir de ahora toma el control de la cartera de energía un miembro del Partido de los Verdes. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Bueno, es evidente que la vicepresidenta no esperaba un acuerdo, pero quizás tampoco que la oposición fuera tan sistemática. Hoy, Rivera confía en que Alemania cambie de posición a través de una reunión inminente, parece, con su homólogo alemán del Grupo de los Verdes. Es verdad, yo estoy deseando tener una reunión que espero poder tener enseguida con mi colega, el ministro que será de Economía, Industria, Clima y Energía. Mi expectativa es poder tener una reunión, aunque sea por vídeo, por teléfono con él, incluso la semana que viene, una vez haya tomado posesión y vernos como muy tarde el día 20 de diciembre que coincidiremos aquí en el Consejo de Medio Ambiente a propósito de las políticas de clima que están estrechamente conectadas con el debate de energía que tenemos hoy. Hubo una reunión previa a la cita de jefes de gobierno en la que esta vez el presidente Sánchez necesita algo más que el tema entre en la agenda. Y ya les contábamos ayer cómo la OCDE ha rebajado las previsiones económicas para España, tanto este año como el que viene. Bueno, pues uno de los elementos que puede lastrar nuestra economía es precisamente el de la falta de suministros. La escasez en sectores como la automoción o el comercio electrónico pueden restar hasta nueve décimas el crecimiento de 2022, según el Banco de España, Jordi Fábrega. Entre cinco y nueve décimas de PIB es lo que el Banco de España calcula que puede restar la falta de suministros y los cuellos de botella a nivel internacional a la recuperación de la economía española el año que viene. En un artículo del Boletín Económico, los economistas del banco calculan que esos problemas para conseguir materias primas restan ya entre tres y cuatro décimas al crecimiento de este año, pero su impacto será mayor en 2022, prácticamente el doble. Estos cálculos se basan en las previsiones de los expertos que apuntan a que los cuellos de botella se mantendrán durante al menos los primeros tres trimestres del año que viene. El sector de la automoción es el más afectado por esta escasez de materiales que también sufren bastante los sectores de caucho y plásticos, papel, material y equipo eléctrico, informática y productos metálicos. Ya les hemos contado en portada cómo se encauza la tramitación de los presupuestos generales. Esquerra asegura su apoyo en el Senado a pesar de que aún no se ha resuelto el escollo que llevó a los republicanos a amenazar con el bloqueo. Sigue por determinar cómo quedará la ley audiovisual con la que quieren que se garantice un 6% en lenguas cooficiales en las plataformas digitales. Esquerra quiere que se aplique a todas las plataformas y no solo las que tienen sede fiscal en España. Leemos hoy en El País la entrevista al vicepresidente de Netflix en España y Portugal, Diego Ábalos, que pasa de puntillas por la polémica, dice que les interesa el talento en cualquier idioma. Algo más, se han mojado las televisiones en abierto que aseguran que es una medida irresponsable. Informa Pepa Blanés. Explica a las televisiones que es una norma discriminatoria que favorece a las multinacionales extranjeras y penaliza a los operadores y plataformas españolas. Lo dicen en referencia a varios aspectos de la ley audiovisual, como la protección de horario infantil, la publicidad, pero sobre todo lo referente a esa cuota del 6% de producción en lenguas cooficiales que solo tendrán que hacer frente plataformas con sede fiscal en España, como Filming, Movistar, Mi Tele, A3 Media, Player o Flixolé. Uteca, la asociación que reúne a las televisiones, advierte que esto hace que compitan en inferioridad de condiciones y lo que supone un trato de favor. En el caso del incremento del 0,9 al 3,5% del porcentaje de producción independiente al que están obligadas televisiones y plataformas, dicen además que solo va a beneficiar a las multinacionales francesas propietarias de las productoras independientes de mayor tamaño. En el Congreso compareció ayer en la Comisión de la Kitchen el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En ese momento él era ministro, pero dice que no sabe nada, que ni dio órdenes ni sabía nada del espionaje. Si esa operación, enfatizo el condicional, se realizó, cosa que está judicializada y se tiene que resolver, se hizo sin mi conocimiento. Y la investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por el Rey Emérito se va a alargar seis meses más, informa Javier Álvarez. Habrá que esperar varios meses a conocer la decisión de la Fiscalía sobre la conducta del Rey Emérito, pero por el momento han solicitado al Supremo una prórroga de seis meses, que no tiene necesariamente que agotarse, pero que dará tiempo al Ministerio Público a recibir la última parte de la comisión rogatoria solicitada a Suiza. El alargamiento de este proceso no influirá prácticamente en la investigación de la Fiscalía, pero sí facilitará al investigado una mayor garantía procesal cuando el caso se presente en el Tribunal Supremo con todos los deberes hechos. Lo que sí producirá efectos inmediatos por la prórroga, según observadores jurídicos, son cuestiones paralelas a esta propia investigación. Para empezar, evitará cualquier alusión en el discurso de Navidad de su hijo, Felipe VI, pospondrá el rumoreado regreso del monarca desde Abu Dhabi y sorteará, aunque sea por unos meses, el descrédito social de la Fiscalía en caso de que no presente acusación contra el monarca jubilado, según estos observadores. Una vez que se tenga toda la documentación, la Fiscalía estudiará si presenta o no una querella contra Juan Carlos I o, por el contrario, solicita el archivo ante la ausencia o bien la prescripción de los delitos atribuidos al emérito, como el ocultamiento de fondos de procedencia ilícita por medio de personas interpuestas. Suscríbete a las 7 de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio. La radio.